Soy Miquel Cormenzana, aquí os recibo otra vez en nuestra huerta en Orduña. Hoy os queremos presentar otro cultivo de temporada, nuestras moras de zarzamora cultivada. Están súper chulas y la verdad es que es una fruta súper fresca, súper rica y que os invitamos a comer. Yo tengo recuerdos de eso, de coger moras cuando íbamos al monte de pequeños. Nosotros en Arancha el domingo a la tarde era el plan. La mora es una polidrupa, o sea, cada una de las bolitas de la mora es un fruto, es una drupa. Y lo que significa es que este mulchito, este tronchito, tiene un montón de flores que se polinizan por un insecto, por una abeja, y cada una de esas flores da una bolita y el conjunto de todas las bolas es una polidrupa y es una mora. Estas moras, pues al final son más vistosas, son más grandes que las que podemos encontrar por el monte, por las cunetas, por dos cosas principalmente. Primero, por la forma en la que las producimos. Nosotros hacemos agricultura ecológica y lo que hacemos es cuidar las plantas, abonarlas con el compost de las vacas de nuestra casa, podarlas, etc. Y luego por la variedad. Al final estas variedades son variedades que son seleccionadas y por lo tanto son más productivas que las que están en el monte. Nuestro sistema de producción es en espaldera, en el que nosotros ponemos un entutorado, unas estacas y unas alambres para que las zarzas se vayan enredando, no caigan al suelo y nos pueda facilitar el trabajo. Y otro de los puntos muy importantes también de facilitación del trabajo es que estas variedades no tienen espinas, por lo tanto a la hora de recolectar, pues no nos pinchamos y la recolección es mucho más sencilla. Que luego estabas ahí, aparecía una abeja, una no sé qué. Cualquier cosa, cualquier cosa. Yo siempre he pensado que había serpientes por ahí. Bueno y aquí tenéis pues lo que sería una zarza silvestre. Ya veis la diferencia, pues lo primero en espinas, en tamaño de fruta y la diferencia básicamente es que esta planta pues está sufriendo y aquí ya está disfrutando. Esta planta pues al final no ha tenido ni abonado, con compost, ni ha tenido riego, entonces al final pues ahí está un poco la diferencia. Os animamos a que las consumáis, a que las consumáis y lo más importante, tener cuidado de dónde las consumís. O sea, hay dos cosas súper importantes que tenéis que tener en cuenta. No consumirlas de sitios donde pasan muchos coches, porque al final te estás comiendo la mora, más todos los metales pesados de los combustibles de los coches. Y la segunda cosa, tener cuidado al lado de qué campa lo estáis cogiendo, porque hay sistemas productivos que usan herbicidas. Entonces, tener cuidado a la que no os comáis las moras con los herbicidas y en vez de disfrutar de un producto sano, pues os estéis contaminando con un producto químico. Pues Ander, Gabriela, aquí tenéis parte de nuestros productos. Aquí tenéis la mermelada de moratologorri. Os animo a que la probéis y a todo el mundo a que la disfrutéis y sobre todo a que si la probáis y os gusta, nos lo digáis. Es que ricasco.